Hola chicos, espero se encuentren bien. En este video vamos a añadir otro efecto, que es como para generar que la habitación se vaya torciendo o vaya como rotando. Bien, cabe decir que este efecto funciona para, por ejemplo, si ya agregamos algunas puertas y algunas habitaciones, va todo va a seguir funcionando, las puertas van a seguir moviéndose, pero ya van a controlar, o sea, van a estar controlando todas las puertas como tal, sin que se deformen, van a seguir la misma dirección de la deformación. Es un efecto bastante sencillo, bastante simple y bastante interesante y posiblemente lo combinemos con algún otro, pero bueno, vamos a trabajar ahorita de momento nada más con la pura deformación. Para hacer la deformación vamos a seleccionar nuestro objeto principal, hay que verificar que estemos en el modo objeto, voy a seleccionar mi geometría inicial, de hecho aquí en esta parte podemos ver justamente nuestra geometría y el nombre, podemos comprobar que estamos seleccionando la geometría correcta. Si estuviéramos seleccionando, por ejemplo, el huesito que anda por acá, vean cómo aparece ahora Armature, ¿vale? Entonces selecciono la geometría y en la parte derecha vamos a encontrar los modificadores, ¿ok? Una parte importante de los modificadores es que trabajan por niveles, es decir, primero va a funcionar lo que está hasta arriba y posteriormente va a ir funcionando lo que va apareciendo hacia abajo, ¿vale? Ahora, por ejemplo, si yo verifico aquí esto, veremos que tenemos unos modificadores en rojo, esto quiere decir que estos modificadores no están funcionando porque les falta algún elemento. Si ustedes llegan a ver algún modificador de esta manera, quiere decir que les falta algún elemento, ¿vale? Esto lo voy a borrar porque eran pruebas anteriores, ¿vale? Pero vean cómo todos los demás están en blanco, están activos, ¿ok? Entonces, aquí, ¿qué está pasando? Primero, le estoy pidiendo que me haga una subdivisión, la cual ya la tiene, que es para que mi proyección de cámara se vea bien. Luego tenemos el UV Project. Sin este, pues, mi proyección de la textura, pues, se va mal, se ve mal, perdón, ¿ok? Y después tenemos el Armature, ¿vale? El Armature, pues, justamente es la que controla, si nos damos cuenta aquí, vean, la puerta. Si yo lo quito, pues, vean cómo pierde el control del huesito que teníamos ahí, ¿vale? Entonces, hay que tenerlo activo. Posterior a ello, vamos a darle aquí donde dice Añadir Modificador y vamos a buscar el que se llama Simple Deform, ¿ok? El Simple Deform, pues, va a generar estos efectos, ¿vale? Un tanto, pues, locos, ¿vale? E interesantes. En este caso voy a utilizar el que se llama Twist, ¿vale? Pero ahora yo quiero que el Twist lo haga en el eje en el que, pues, está la dirección de toda mi habitación o de todo mi túnel, ¿ok? En este caso es mi eje Y. Entonces, aquí voy a buscar en el axis, voy a quitar X y voy a ponerle Y, ¿vale? Para que toda la deformación la haga en esta dirección, ¿vale? Entonces, podemos ver cómo si yo empiezo a aumentar el ángulo, ¿vale? ¿Ok? Vean cómo si yo empiezo a aumentar este ángulo, pues, el Twist se va generando, se va generando la deformación. Vean cómo incluso la habitación que está de este lado se está deformando. Vean cómo por acá debe andar el huesito, ¿vale? El hueso es el único que sí no va a seguir como tal la dirección, ¿vale? Este sí lo tenemos que andar localizando para que podamos controlarlo. Miren, aquí está, ¿vale? Yo aquí lo que hice es irme a mi modo Wideframe para poder visualizar todas las líneas y encontrar el huesito de manera más rápida, ¿vale? Voy a irme, por ejemplo, a mi modo, a mi vista de la cámara, ¿vale? Y si se dan cuenta, yo, por ejemplo, si me voy al modo Pose de ese hueso, ¿vale? Déjenlo, vuelvo a encontrar porque lo anda por aquí perdido. Ahí está, ¿vale? Si yo muevo, por ejemplo, esto en Z, vean cómo sigue la deformación, ¿vale? No se deforma individualmente, ¿vale? Sigue la misma deformación. Si yo intento abrir esto en el eje Z, vean cómo sigue funcionando, ¿vale? Va a seguir trabajando. Eso es lo bueno de tener los modificadores, ¿ok? Pero ahora lo que yo quiero es que se modifique todo, pero a partir desde esta zona. No quiero que el inicio se cambie, ¿vale? ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a desactivar un momento los modificadores de mi escena, ¿vale? Voy a regresar al modo Objeto para salirme del modo Pose. Selecciono mi geometría inicial, modificadores, y voy a desactivar el Simple Deform, ¿vale? Para mantenernos en esta misma sección todo limpio, ¿vale? Voy a entrar al modo Edición, ¿vale? Y voy a seleccionar los bordes, ¿vale? Modo Bordes. Voy a seleccionar los bordes que conforman, pues, mi... La cara principal o los bordes iniciales que están pegaditos a la cámara. Y lo mismo que hice acá. Voy a presionar Shift S y los voy a mantener. Y voy a presionar Cursor To Select, ¿vale? Y suelto. ¿Para qué? Para que mi origen se aparezca en esta misma posición, ¿vale? Una vez aquí, presiono Object Mode nuevamente. Y voy a presionar Shift A, ¿vale? Y voy a buscar la opción que dice Empties. Los Empties no son renderizables y me van a controlar algunas características como locación, rotación, etc. ¿Vale? Voy a poner, por ejemplo, Applying Access, ¿vale? Y a este yo le puedo también cambiar el nombre. Le voy a presionar F2 y le voy a poner Origen, por ejemplo, Deformación. Podemos poner Deformación 1, ¿vale? Por si queremos después agregar otras deformaciones. ¿Y esto qué me va a servir? Me va a tomar como punto de origen ahora la deformación de este lado. Me regreso a mi geometría inicial. Estamos en modo objeto. Volvemos a activar mi Simple Deform, ¿vale? Con esto se activa y desactiva, ¿vale? Y aquí en Origen voy a seleccionar justamente mi Empty. Ya sea que le dé clic aquí en la parte gris y busque yo el objeto que yo llame así, Origen Deformación 01. O con el gotero puedo ir ya sea a Load Liner o puedo ir directamente aquí a mi Viewport, ¿vale? Pero para más fácil siempre buscarlo aquí con el nombre. Origen Deformación 1. Y vean cómo todo se deforma, pero toma como punto de partida esta zona de acá, ¿vale? Entonces vean cómo todo está deformándose desde aquí. Puedo cambiar un poquito todavía la estructura que tengo acá, ¿vale? Vean cómo se deforma, ¿vale? Puedo cambiar un poco la estructura que tengo por aquí. Voy a hacer este Twist, por ejemplo. Y pues de esta manera ya tendríamos también, pues, una deformación de mi escenario, ¿vale? Obviamente, nuevamente, repito, la calidad de la imagen, pues, hace que todo esto se vea pixeleado. Pero, pues, si tuviéramos una calidad de imagen mucho mejor, pues, nos daría pie para generar aún más o exagerar más algunos efectos, ¿vale? Pero, pues, por el momento, pues, parece que se ve bastante, bastante bien, ¿vale? Entonces, ese es este otro efecto. Más adelante vamos a ver ahora cómo combinar este efecto con el Array que hace que sea como algo infinito, ¿vale? Entonces, sería todo por este video y nos vemos en el siguiente.